Hola, mi nombre es Nora Azcata, soy la secretaria del Departamento de Filosofía y Psicología y yo trabajo con el director, don Roberto Storey y la verdad es que me deseo darles la bienvenida cordial a este año que ustedes están iniciando acá en la universidad desearles todo el éxito y bueno, contarles que en mi oficina la verdad que estoy en todo momento, digamos, en mi horario normal de trabajo que es de 8 a 12 y media y de 14.30 hasta las 18.50 Ustedes cuando requieran ubicar a algún académico, vienen a mi oficina acá en el segundo piso del departamento yo les indico en qué oficina está acá profesor, además tengo los horarios para que puedan ubicar al profesor o si quieren dejar algún mensaje para alguno de ellos, se comunican conmigo, me vienen a ver acá y otra cosa que obviamente si requieren hablar con el director para plantear alguna situación, algo igual tienen que pedirme la hora conmigo, una cita con el director y lo otro es que ya en el segundo semestre tal vez vamos a estar viéndonos más porque en el primer semestre en realidad más tienen contacto con la jefatura de carrera, con la secretaria de la carrera que está justamente al ladito mío pero en el segundo semestre a lo mejor no vamos a ver más porque ahí es el periodo de postulación a las ayudantías de las asignaturas que hay en el departamento y probablemente ustedes mismos puedan postular a esas ayudantías entonces esos trámites los tienen que hacer conmigo acá porque tienen que llenar un formulario y ahí yo les indicaré que otro paso más a seguir de todas maneras decirles que cualquier cosa que ustedes necesiten, orientación, alguna cosa que no sepan cómo hacer lo que se yo, no olviden en venir a mi oficina que yo estoy dispuesta a ayudarle, colaborarle en la medida en todo lo que yo pueda así que de nuevo les reitero, tengan una muy linda estadía acá en esta universidad de Tarapacá ¿ya? eso sería todo chao chao chao